¡Hey! Bienvenidos a el podcast de MedioFlying. Aquí Tito, aquí Finius. Hoy vamos a hablar de Jeepers Creepers Reborn. Así es, me enteré hace poco de que existe una secuela para Jeepers Creepers. Yo juraba que la tercera, después de lo pedazo de basura que fue, ya no iba a haber más. Pero no solo es que hay una más, sino es que se rumorea que este reboot empieza una trilogía nueva. Finius, ¿qué tal? ¿Cómo te quedas? Pues me quedo igual que antes. Me quedo que yo no sabía ni siquiera que había tres. Con eso creo que digo todo. No soy fan de Jeepers Creepers, de ninguna de ellas. Y de esta, pues menos. Menos todavía. Porque la podríamos haber hecho nosotros cuando estudiamos en el Puerta Bonita tranquilamente. Esos efectos, papá. Así es. Ah, mira. Para quienes no lo sepan, tenemos credenciales audiovisuales tanto Finius y yo. Así que, pues eso. Por si alguien pregunta, ¿y ustedes qué saben? Pues mira, somos técnicos en audiovisuales y él tiene un título de guionista. Así que, chúpala. Pero sí, a ver. A ver, a ver, a ver. Los personajes en esta película son de lo peor de las pelis de terror. No se salva ninguno. Y a mí... A mí me gusta que hayan puesto al de Cobra Kai, de protagonista. ¿Verdad que el protagonista se parece a Kenny de Cobra Kai? Sí, lo pensé. Se parece bastante, sí. Y dije, ¿Kenny? Mirenlo, mirenlo. ¿Kenny de Cobra Kai? Qué rápido ha crecido. Creció, creció un poco. Es lo único. Y bueno, como dice Finius, o sea, esta película parece que está hecha. No, no, no. Porque eso es ser injusto. Hay películas en YouTube que se ven mejor, que tienen mejores efectos especiales que esto. Es increíble. Y a mí, y hablo como alguien que sí ha sido fan de Jeepers Creepers, las primeras dos películas a mí me gustan. Ojo, dentro de lo que son películas de terror estúpidas para desactivar la mente y comer palomitas mientras la ves, para detenerte. Me gustan. Me gusta el diseño del Creeper. Ahora no sé por qué han decidido cambiarlo y se ve horrible y no en el buen sentido. Han decidido ponerle poderes nuevos random, como poder controlar cuervos. Se ve ahí un cuervo blanco que usa como espía estilo Odín. ¿Qué más? Pues no sé. Hay una nueva... Ah, bueno, la subtrama... No va a haber spoilers, tranquilos. Estamos... Vamos a poner a parir la peli un rato y ya. Hay una nueva subtrama donde el Creeper quiere al bebé de la protagonista, pero que nunca se explica y nunca se resuelve. ¿Qué te pareció eso? Me pareció raro porque no está explicado. Es como que ella tiene unas visiones como de algún ritual, del pasado, del futuro, no sé. O otra línea temporal alternativa, no lo sé. No cuadra nada con lo que ha sido Jeepers Creepers, que ha sido un bicho mata gente, ya está. Le han querido dar este toque aquí místico. Porque como están en Louisiana y tal, ahí en la tierra del vudú, que esto no va a ningún lado. Y esto está la pobre protagonista aquí con el novio que es un friki del terror, un loser. Mira, mira, está la mejor parte de la peli, cuando la vistió de Harley Quinn. Esto es lo único que se salva. Pero bueno, y bueno, si vas a hacer una película de mierda, sabes, la regla no escrita es que, oye, por lo menos muéstrame algún pechito, ¿no? Por ahí suelto, pero nada, ni eso. Hay tetas, hay tetas. Yo no vi ninguna. Hay escena de tetas, sí, hay una escena. No sé si son las suyas o es un... De ella no, ya te digo yo que de ella no. Sí, es una visión de ella cuando está ahí en la sala esta de ritual y está atenta descubierta, ¿eh? No, 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 te equivocas. Tiene un vestido transparente puesto. Ah, no se ve el pezón, claro, por eso. Te equivocas, sí, 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 te equivocas. Claro, claro. La única idea nueva que me gustó ha sido la de mostrar literalmente cómo renace. De ahí a que se llame Reborn. Reborn en su forma de feto, en su forma de feto ahí hasta convertirse en el creeper, pero lo único, pero es que este nuevo diseño, o sea, a lo mejor como bebé se ve bien, pero el creeper adulto, ¿a ti te ha gustado ese diseño? No, es que hasta cierto punto de la película no me parecía tan cutre, pero una vez que llegan a un sitio en específico ya me ha parecido todo súper cutre como grabado por por amateur, totalmente, o sea. Sí, 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 totalmente, es increíble. Fuimos a una película que hace 20 años salía en el cine y era una superproducción. Se notaba que tenía presupuesto. Y ahora en 2022 parece una película de YouTube. No entiendo. Bueno, van, la cuestión es que van a un festival en Luisiana. Mira, ahí vemos a Jigsaw y sí, hay un montón de referencias porque, claro, es un festival de terror y supongo que está ahí para que digas, oh, ahí está Jigsaw, ahí está Freddy, ahí está Jason. Y bueno, se ve todo lo de las pantallas verdes, mira, a ver. Sí, eso es malísimo, malísimo. Hay unas pantallas verdes durante todas las películas que se delatan y hace que se vea todo exacto, como si lo haces tú. Ahora mismo ahí en tu casa agarra la cámara y te pones tu sabana verde y te pones a hacer una película. Los sets son penosos. Muchas muertes fuera de cámara que delatan el hecho de que no hay presupuesto. La pantalla verde es muy olsa y falsa y cinemáticamente la película entera se ve como mi culo. La grabaron en una cámara digital de YouTuber y ni se molestaron en hacer una corrección de color decente en la edición. ¿Te gustó la referencia a la trilogía original? Hombre, la tenían que hacer, pero claro, y dices, ¿pero esto qué es? Esto no se supone que es un reboot. ¿Por qué no es el Jeep? Pero claro, es otra cosa que me confunde. Es como que un soft reboot, pero hacen referencia a las originales, lo cual es como que, pero esas existen. No solo eso, ¿sabes cuál es otro problema? Me sorprende que tú no le hayas dicho porque tú sueles decir estas cosas. Esta mierda meta que están haciendo en la película. Claro, pero es que no es tan meta. O sea, es como que el Jeepers Creepers, la trilogía original, está dentro del universo de esta película, pero son películas dentro de esta película. ¿Ha quedado más o menos claro? No. Sí, es... Sí, o sea, existe el Creeper como personaje dentro de la peli. Y hay tres películas hechas sobre él, es como una leyenda urbana. Son películas dentro de la película. Sí, odio cuando hacen eso. No es que lo odien, sino que ya está muy sobreusado. Sí, el Creeper ya ha reventado eso. O sea, hace años Scream lo superó. Así es. Ningún, no sé, no sé, gente, ni un personaje bueno, no hay nuevas ideas, no hay buenas kills. No quiero decir nada sobre los efectos de la muerte hasta el final, porque es medio spoiler. La pistola, esa, disparándose es lo peor que he visto yo en muchísimo tiempo. Sí. Sí, luego están aquí en una casa que se supone que es una de estas escape room famosas. Y ahí es donde sucede, pues, donde se supone que sucede lo de más tensión y tal, pero horrible. No se puede disfrutar. Yo... Y eso que dura una hora y 27 minutos. Pero mira, por si de alguna manera quieres ver esta película después de lo que hemos dicho, mírate, no sé, empieza a partir de los cuarenta y pico minutos. No te pierdes nada, en serio. Así mismo, tal cual. Sí, me sorprende que tiene una nota súper, súper baja. O sea, es que es muy... es una basura. Es una basura. Así es. Jeepers Creepers Reborn, una pena. No sé qué le ha pasado a esta franquicia. Yo creo que es la peor película que he visto en 2022. Para nada recomendada. Para nada recomendada, gente. Así que nada. Mira, el director de esta película se llama Timo Bursola. Y el nombre le ha quedado a la perfección, tengo que decir. Joder, ese tipo de chistes, por favor. Que tenemos un poco más de nivel, Tito. Pero esta película no merece ese nivel, lo siento. Esa película no. Tengo que rebajarme al nivel de la peli, lo siento. Eso ya lo dice todo. Yo diré en descargo de la película que por lo menos la escena en la que ella aparece atada, bueno, pues está bien. Ahí que se ve un poquito de pierna. La pobre escena es ella ahí probándose los cosplays. Ya está. Sí, también, también. Y eso es todo, gente. O sea, yo le di un 1 de 10. Ese es el rating que el debut se lleve ni en vez de de. Exacto. Y tiene un 3, creo, un 3.8 creo que tenía, ¿no? No, 2.4. Dios. O sea, me sorprende la nota bajísima que tiene. Me sorprende porque, uff. Por lo menos, al durar una hora 27 minutos, no he tenido esa sensación de que fuese un pestiño ahí inaguantable. Pero sí que se hacía en algún momento duro seguirla, sobre todo por los efectos. Madre mía. Estos efectos es... Demasiado cutre. Demasiado cutre. En serio, no la vean. Aquí sí. Y si la ven, si la ven, empiezan a partir de los 45 minutos. Te prometo que no te pierdes nada. Nada de nada. ¿En qué se gastaron el dinero estos también? En la party. También. Me imaginé cómo tiene que haber sido grabar esa fiesta en la discoteca que hacen, que obviamente eso lo grabas sin sonido, ambiente. O sea, están haciendo ahí el mongolo sin música. Tiene que ser... Ya, tiene que ser raro. Para verlo, sí. Tiene que ser para verlo. Y nada, gente. Mañana hacemos... Mañana publicamos reseña de Hellraiser, la nueva. Y esperemos que esa sea mejor. Pero aquí ya no tenemos nada más que agregar. Una pena de basura de peli para ver en octubre. Y ya, pues ya está. Nos vemos en la siguiente.